¡Tenemos el primer voluntario! ¡Bien! ¡Y un pato! ¡Vamos a ver que te depara tu futuro! ¡Mira la culeta, hombre! A ver, dieciocho metros cuadrados, no necesitas más. ¡Pero 20 metros cuadrados! ¡No necesitas más! 150 millones, yo te los dejo ahora. Tú me devuelves 400. Si no, puedes pagar tus hijos, tus nietos, tal... ¡Bien! ¡Nos vemos en el futuro! ¡Bien! ¡Está ocupado! ¡Bien! ¿Qué tienes que sacar yo? ¿Tú que lleva mochila? ¡Bien! Además tenemos un futuro... ¡Prometedor! ¡Bien! 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 Bienvenida a perderlo todo, a perderos a mí, a perder la familia, a perder la fasa y hasta la lengua materna. Bienvenida a un futuro sin futuro. ¿A qué te va, tu subidón? ¿Alguien quiere saber qué te espera el día de mañana? Hay que coger el periódico, bájame, oye. Déjase te pongas y baja. Y de nuevo universitario. Bien, 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 bien. ¿Qué te hagas, papá? Claro, luego te hagas, papá. Dale, 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 perdón de la carne. ¡Un préstamo! ¿Cuántos gramos quieres? ¿Cuánto necesitas? Ven aquí. Colombiana, finalmente, ¿qué necesitas? ¡Pues pide más, hombre! ¡Pide más! Yo te presto lo que te haga falta. Ahora, esto sí. Vas a tener que hacer alguna cosa por la banca. Gírate. ¿Te puedes coger los tobillos? ¡A disposición de la banca! ¡Muchas gracias! ¡Otro más! ¡Venga! A ver, ¿es tú mismo? ¿Tú mismo? ¿Tú mismo? ¿Lo vives para atrás? Venga, que yo quiero la tienda con la noche, tía. Mira, se va como Dolores de Cospedal, con el palestino. No me compro. No me compras con ella. A ver. ¡Hala, qué fuerte! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Qué casualidad! ¡Me encanta! Tú sí que vas a tener dinero, vas a poder derrotar, vas a comprar coches, motos, joyas. Puedes comprar, mira, una joya para tu mujer, otra para la amante, otra para la vecina. Bueno, a partir de ahora la gente te va a querer solo por lo que eres. Ya verás, prisión. Soy con un aplauso y enhorabuena.